Las personas que pasaban por la avenida 8 de Julio entre las calles Santa Cristina y San José en la colonia Nueva Santa María, avistaron el cuerpo de una persona a mitad de la calle, por lo que reportaron el hecho al número de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Verde Traquepaque arribaron hasta el lugar para confirmar que este hombre no presentaba signos vitales. Se trataba de un hombre de aproximadamente 35 años, el cual presentaba lesiones que indicaban que un auto lo había atropellado. Llegamos con un paciente masculino de aproximadamente 30 o 40 años de edad, él mismo ya sin signos vitales en el lugar, al parecer él mismo fue atropellado. ¿Qué características de este masculino? 30 o 40 años de edad, moreno, de aspecto indigente. ¿En qué parte presenta heridas? Presenta traumatismo craniocefálico severo, como consecuencia también trauma de tórax y extremidades inferiores fracturadas. Al sitio arribaron policías, sin embargo no hubo testigos que brindaran características del tipo de vehículo que arrolló al hombre. La zona permaneció acordonada mientras personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaba los peritajes correspondientes. Este hombre ya estaba por dormir, pero vio que alguien arrojó un objeto por la ventana de su vivienda, después se generó un incendio en el cuarto donde él se encontraba. Las llamas lo alcanzaron y resultó con varias quemaduras. El hombre de 23 años que resultó con algunas quemaduras está siendo atendido por paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencia. Por las quemaduras que presentaba, el hombre necesitaba ser trasladado a un hospital, pero él se desistió. Él refiere que le lanzan una bomba a Molotov, sufre de quemaduras solamente en su extremidad superior izquierda, en el brazo, completamente. ¿Cómo se encuentra él? Son de segundo grado, está estable, está consciente, ubicado y no se quiere ir a ningún hospital. Entonces se va a firmar un documento y se niega al traslado. ¿Se necesita este traslado? Para valoración y observación sí, será conveniente trasladarlo, pero él se niega rotundamente. Esto sucedió en la finca ubicada sobre la calle Jazmín al cruce con la calle Jalisco en la colonia Lórgano en el municipio de Tlaquepaque. Bomberos se encargaron de sofocar el incendio. Es un cuarto, esto nada más de tres por tres. ¿Hay una persona lesionada? Así es, cuando nosotros arribamos ya estaba en el exterior, lo que nos manifiesta que alguna persona vino y le incendió. ¿Se quemó en la finca? Artículos, un colchón, un ropero, muebles, ropa. Una mujer de la tercera edad había olvidado las llaves al interior de su casa. Su opción fue brincarse por la barda, pero desafortunadamente sufrió un accidente al caer de una altura considerable. Esto sucedió en una vivienda de la calle Pavorreal al cruce con Cisne, en la colonia Morelos en Guadalajara. Al lugar se trasladaron bomberos y paramédicos. Bomberos de Guadalajara tuvieron que utilizar una escalera para ingresar a la finca en donde la mujer sufrió el accidente. Olvidó las llaves en el interior de la misma, hace el ingreso por un domicilio contiguo, quiere meterse por su patio y resulta afectada. Se cae sobre un cilindro de 30 kilogramos de gas. Al parecer vive sola, no tiene familiares viviendo con ella. Por la cinemática se hizo la valoración en el lugar, la misma se niega a cualquier atención, permanece sobre el lugar. ¿El golpe le causó lesiones? Mira, únicamente escoriaciones, lo que viene siendo sus dos brazos, al parecer cuando se colgó, no presenta ninguna, al parecer ninguna fractura. La mujer de 65 años de edad comentó que no hay familiar que esté al pendiente de ella y por ello se desistió del traslado a un hospital. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardia Nocturna de Tráfico ZMG, Armando Parra.